Música ¿Por qué está enojada? Así soy ¿Pero por qué está enojada? Así soy ¿Por qué es enojona? Porque sí, sí, soy así Y enojada 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? Que no puedo todos los días ponerte la estufa, Bambino, que la luz está muy cara. Que no puede estar todos los días encendida. Hay que dosificar, te he puesto el chaleco para que estés calentito. ¡Gracias! Fine Correando ¡Gracias! ws ¡Gracias! 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 ¡Gracias!